Se duerme en la luna, en brazos del sol, jurando dulzura y eterna pasión. Y tú eres la luna, y yo soy el sol, durmiendo en la cuna de nuestra ilusión. La noche desnuda, nos daba calor, pintando un te quiero, envuelto en color. Palabra tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor. Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir. Amar por amar, es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar. Oh no! La noche desnuda, nos daba calor. Contando un te quiero, envuelto en color, pala tan pura, testigo de amor, así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor. Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir. Amar por amar, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar. Es una historia sin fin, sin punto final, porque te quiero a morir. Es una historia sin fin, no conoce el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar. Oh no! 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 Gracias por ver el video.